Y están ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Jorge Carmona, también conocido como Steven. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Y Alberto Invernón. Alberto, muy buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Estamos en ese momento intermedio, así que no hay ningún problema. Estás comiendo una tostada de paté hace un cuarto de hora, ¿verdad? Hoy no es falta bueno, pero es por una buena causa, ¿verdad? Es por una buena razón. No está aquí en Córdoba, pero le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y le esperamos para la próxima. Y es que Atlánticos siguen vivos y muy vivos por añadir algo a ese último álbum de toda una explosión, como siempre decimos, de vitalidad, de energía, de esa que, como ellos mismos nos recuerdan, no se crea ni se destruye, pero sí se mueve y sí se transmite buena música, buen rollo. Hasta el Góngora, gran café, llega a Atlánticos mañana, pues lo hace además, iniciando de alguna forma ya esa gira, esa nueva temporada. Tenemos una cita con Atlánticos aquí en Córdoba, pues bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? Un lugar especialmente emotivo por ser la tierra de origen de Atlánticos que creciera, naciera en torno a la cementera Aslan, pero ya tienen otras fechas confirmadas, estáis el 20 de noviembre en Cádiz, el 21 en Granada, el próximo fin de semana, pero este fin de semana, y como decimos, mañana mismo, día 13, viernes 13, tenemos una cita con Atlánticos con su cuarto álbum en Córdoba. Pues sí, la verdad que vamos a empezar, ya empezamos la gira de verano aquí, tocando en la feria, y vamos a empezar la gira de otoño-invierno de sala presentando el disco vivo, que tenemos muchas ganas de traer este formato un poquito más exclusivo, en salas más pequeñas, para poder presentar el disco, para dar alguna que otra sorpresa, y hacer un concierto especial aquí en Córdoba, y empezar por lo que será toda esta gira que nos va a llevar ahora mismo hasta diciembre, pues a Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, y luego seguiremos con Madrid, Valencia, y lo que surja. Pues poniendo patas arriba a cada sala, a cada escenario, en el mejor sentido de la palabra, cuarto trabajo de estudio, que seguimos escuchando, disfrutando, de camino al trabajo, de vuelta a casa, mañana lo vamos a poder hacer en vivo y en directo, y es que por mucho que escuchemos ese CD, siempre es más que recomendable, hay que ver Atlánticos, y hay que verlo sobre el escenario, y no perderse un solo detalle, porque cada concierto es único, y a pesar de que no habéis parado un solo segundo este verano, seguís con ganas de más. Muchas ganas, siempre a tope, y más mañana, ¿no?, con toda la familia allí presente, con el espectáculo así tan dedicado aquí a la casa, que yo creo que lo vamos a pasar súper bien. Estás invitado, ¿eh? Muchísimas gracias, y es que tenemos que hablar no solo de ese nuevo disco, sino también de ese nuevo single, ¿verdad?, de ese Never Give Up, aquí presentábamos en su día, ese y poco más, que era una versión del mítico tema de Supergrass, All Right, y que había contado no solo con el visto bueno, ¿verdad?, de la discográfica, sino con los propios miembros de ese grupo, como decíamos, emblemático de la década de los 90. Ese y poco más llegaba al top, llegaba al primer puesto de esa lista de temas, pues, imprescindibles, de Canal Fiesta Radio, y también Never Give Up, pues, sigue escalando, ¿verdad?, posiciones, porque cada vez son más las personas que quieren que ese single llegue, pues, a coronar. Una lista siempre difícil, ¿verdad?, de ascender. Sí, hombre, hay mucha competencia, hay competencia de artistas súper importantes que entran, pero, bueno, ya tuvimos la suerte en el anterior disco de que, tanto sin duda, como hoy ya está bien, llegaran al número uno, incluso de desbancar a Pablo Alborán, que eso fue como poner una pica en Flanda, y ya con este disco, el primer single, y poco más, con esta versión de Supergras, llegamos también al número uno, y actualmente con Never Give Up, pues, ya vamos por el once o algo así. Así que, bueno, también nos tratan muy bien por aquí, por Andalucía, con la Casa de la Música de aquí de los Andaluces, y tenemos mucho que agradecerle, y también, pues, a la gente que vota, que todos los sábados vota para que subamos un poco en la lista, y tenemos una comunidad con fans atlánticos y con unos cuantos de perfiles de redes sociales que dan mucha caña, y, nada, seguimos progresando hasta donde llega este Never Give Up, y ya con vista al siguiente single que vendrá en el 2016. Bueno, pues, sin perder los orígenes, pero, pues, todavía con ese ánimo, esa ilusión que os hace seguir corriendo, disfrutando cada paso, cada zancada. Ya en octubre, paradas como Nerja o Arriate, en esa décima fiesta en el aire, justo coincidiendo, además, como curiosidad, con el aniversario de Lo Bueno, aquel aclamado tercer disco. En septiembre, esa gala de celebración de la Real Federación Andaluza de Fútbol, tras un verano con un agosto que os ha llevado a Tarifa, a Picón Rob, a Lete, bueno, pues, a muchísimos puntos de la geografía andaluza, española, ya en Córdoba también, Puete Genil, Dos Torres, Aguilar de la Frontera, no habéis parado quietos ni un solo momento, y, como decimos, bueno, pues, la aventura sigue, seguís haciéndonos vibrar, y, por supuesto, me imagino que ya a estas alturas no solo podríamos anticipar algo, no sé si de ese tercer single, pero seguramente de nuevos trabajos, ¿no?, porque tanto trabajo también sigue inspirando, ¿no?, también hace que la mente quiera seguir viajando en ese camino. Hombre, se habla mucho en la furgoneta de empezar ya con ese quinto disco, pero todavía en plan existencialista, a ver qué vamos a hacer, qué queremos transmitir, de qué va a ir este disco, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos comunicar, ya han pasado cosas importantes en este tiempo, ya no solo en lo musical, sino en lo personal, bueno ha sido papá, y ahora hay como otros temas, a ver de lo que hablamos ahora, ¿no?, pero, bueno, todavía no sabemos ni siquiera qué single vamos a lanzar de este disco que todavía estamos promocionando, porque hay varias opciones y cada uno tira por la suya, tanto la compañía como la agencia de management, como nosotros. Porque es mucho bueno donde elegir, ¿no? Sí, sí, y que somos muy cabezones todos, pero vamos, ya nos pondríamos de acuerdo. Bueno, pero esa personalidad tan marcada, la verdad, también le da su sello a este grupo, bueno, la aventura continúa, decíamos, pero ya han pasado más de diez años, desde que en el mundo está fatal de los nervios, en 2004, antes llegaría aquella primera maqueta, y bueno, pues reiniciaríais y rearíais ese camino, con ese bombazo que se opuso mi primer día en 2009, y ya con el sello atlántico, bueno, pues volvería lo bueno en 2012, un canto a la libertad, al mestizaje, a la pasión por la vida, a sus caídas y sus ascensos, atrapar el instante, y que incluso la muerte nos pille bailando, ¿no?, desde luego ese espíritu lo contagiáis en cada directo. No sé si vosotros os quedáis, si es autos ya, agotadísimos. Hombre, la verdad que el directo exprime un poquito, pero es que es una alegría hacerlo, yo creo que es súper divertido, y sobre todo lo que está pensado es que la gente baile mucho, también tiene sus momentos muy emotivos, están los grandes temas, los grandes singles de todos los discos, y entonces, pues, al final se crea ahí una cosa, ¿no?, que yo creo que siempre da muy buen resultado, y el final del concierto es que todo el mundo baila en masa, entonces, pues, por ahí yo creo que debe ir encaminado el quinto disco también, a ese tipo de trabajo que nunca en directo lo dejamos de lado, ¿no?, siempre hay grandes temas para poder hacer en directo, exprimirlos, ¿no?, y pasarlo muy bien. Vaya, y siempre con esa vitalidad, incluso aunque hablemos de mis canciones tristes, ¿verdad?, siempre intentamos terminar con esa sonrisa en los labios, bueno, pues, vivir y revivir para rescatar a la humanidad, como habéis dicho en alguna que otra ocasión, parafraseando un tema anterior, y también presentes en el séptimo arte, ¿verdad?, porque ese de Beautiful Cadiz ya lo vamos a encontrar en los cines, participáis en esa banda sonora original, y no es la primera vez, no es el primer encuentro con el mundo del cine, ¿no? Sí, había algunas, ¿no? Y espero que sigáis apareciendo, ¿eh? Ojalá, claro. Ya tuvimos la oportunidad con Por qué se frotan las patitas, de Álvaro Begine, que es un musical flamenco en el que participamos cuando presentábamos este primer disco, y que fue, pues, la banda sonora de la película, incluso la escena final era un concierto nuestro con Tomasito, y fue una pasada. Ver funcionar un equipo de una película, cómo se articula y cómo aquello se produce, fue algo que nos impactó porque no teníamos conocimiento de ese nivel de organización y de cómo sacas para adelante un proyecto tan grande, nos quedábamos flipados. Y con The Beautiful Cadiz, pues, nos surgió la oportunidad otra vez de colaborar con una película, que es casi un himno a Cádiz, a los carnavales, y fuimos ahí encantados, y éramos como parte de una chirigota en uno de los ensayos, en la Peña de los Juancojones, en Cádiz, que es un sitio de allí mítico del barrio de la Viña, y grabar esta escena, y creo que, no sé si este fin de semana o el que viene, ya llegaba a la sala de cine, así que lo recomendamos, que la gente vaya. Bueno, pues, por supuesto, muy recomendable, y más que recomendable también, esa cita mañana, aquí en Córdoba, mañana, viernes 13, una fecha muy señalada, que espero que os den suerte para aquellos que sean supersticiosos, esa cita que tenemos en el Góngora Gran Café, con esa música, ese sello tan peculiar de Atlánticos, riggi, swing, pop, rock, flamenco, pero más allá, ese sonido atlántico que nos traen, bueno, pues lo mejor de Córdoba, de esa marca Córdoba, su alegría, su talento, su potencial, su magnetismo, y que siguen creciendo, que ya están preparando y discutiendo a ver cuál va a ser el tercer single, en breve nos sorprenderán con un nuevo disco, por lo menos con la preparación de ese nuevo álbum, y bueno, cada vez más difícil, no componer ese repertorio, no sé si podemos anticipar algo de lo que va a suceder mañana, aunque está clarísimo, tenemos que estar allí, tenemos que vivirlo. Hombre, ¿qué anticipamos, Alberto? Va a haber sorpresas, de canciones que se llevan pidiendo, que también hemos escuchado que se piden mucho en los conciertos, y que hemos querido, de alguna manera, desempolvar y llevarla al escenario, porque hacía años que la verdad que no la tocábamos, y hombre, en fin, es divertido, también haces canciones antiguas, y alguna sorpresita sí va a haber, luego presentaremos este disco, la mayoría de las canciones, y pues esos singles de otros discos, siempre con enlaces, con cosas musicales entre temas, que le dan una apariencia también un poco diferente. Sí, hemos trabajado también, de últimos meses para acá, mucho también la puesta en escena, que era una cosa también que teníamos así un poco abandonada, solo nos dedicábamos a la parte musical, y bueno, vamos currando un poco las cosas, para hacer que lo que es el directo sea muchísimo más potente. Bueno, pues no podemos faltar, yo os recomiendo, no solo escuchar ese último trabajo, todos los anteriores, también los videoclips, que son muchísimos, ¿verdad?, y que ilustran muchas de esas canciones que vamos a escuchar mañana. Muchísimas gracias, Alberto Jorge, por habernos acompañado, y bueno, como decimos, os esperamos cuando sea posible que podamos contar con vosotros, aquí en el plató de Córdoba TV, o para disfrutar de dos temitas vuestros en nuestro Solo Música. ¡Olé! Pues nos lo apuntamos. Hay que buscar fechas. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.